Partido Real Madrid-Salamanca del 16 de enero del 77 en el Bernabéu, jornada 18. Encuentro muy especial para la Unión porque se trata de su única victoria en este campo. 0-1 con gol de Alves, el portugués que jugaba siempre con guantes negros. Los aficionados de la Unión han mitificado este gol y son muchos los que no lo han visto. Antes vamos a ver una jugada de Chupete Guerini con Pirri, que es finalmente quien tira a la portería de D'Alessandro. Después van a ver aparecer a Roberto Martínez, delantero que aquella tarde jugó junto a Sánchez Barrios, que ya había fichado por el Madrid, y Santillana, que será el rematador de esta jugada. D'Alessandro protesta al árbitro, José María Fernández Quirós y Vicente del Bosque, hoy muy amigos ambos, y entonces también le pide calma. Segundo tiempo. Saca del Bosque, va a rematar Santillana vigilado por Juanjo, un futbolista que luego estuvo en el Barcelona, en el Atlético de Madrid. El rechazo lo recoge del Bosque y el tiro final es de Sánchez Barrios, pero se va muy alto. Atención, en el minuto 62, Juanito había recibido de Alves, le devuelve la pelota y el portugués controla, tira y bate a Mariano García Ramón. Alves fue el mejor jugador portugués de su generación, elegido mejor jugador de la liga en aquella temporada, y siempre, ya en verano o en invierno, jugaba con guantes negros. De los 10 goles que marcó en dos temporadas, este es el más recordado, y lo convirtió en una auténtica leyenda en la Unión Deportiva Salamanca y también en la liga. Después de dos temporadas, se marchó al Benfica, luego al Paris Saint-Germain y acabó entrenando una temporada en la Unión Deportiva Salamanca en el 96. Aquel fue el gran día de la Unión que dejó al Madrid en una crisis total.